Y ahora compartimos más de lo que fue la gala lírica en la Casa del Bicentenario el sábado pasado, donde también participaron artistas locales, entre ellos el ballet Yeroqui Porá, que hizo su presentación en la noche. Entrevistamos a Fabiana Roda, directora del ballet Esto nos decía. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estamos con Fabiana Roda, directora del Yeroqui Porá y de Evolución, Estudio de Danza. Contanos, hoy justamente convocados para esta gran gala lírica que se está dando en la Casa del Bicentenario. Sí, exactamente. La verdad que estamos muy contentos porque es la primera salida que tenemos con el ballet Yeroqui Porá este año, después de varios meses, con el grupo de grandes, porque los chiquitines ya han salido otras veces, así que estamos muy contentos de haber sido convocados. Bueno, además también colaborando con lo que es el asilo de ancianos de nuestra ciudad, un gesto realmente que es de destacar para estos tiempos. Sí, la verdad que nosotros siempre que nos llaman tratamos de estar, de colaborar, siempre tratamos de acompañar este tipo de eventos porque, bueno, nuestro lema también siempre fue trabajar por todos, así que contentos. Su última presentación fuerte, podríamos decir, ¿hace cuándo más o menos? Y bueno, como espectáculo con estampas, con cuadros, fue la inauguración de este lugar, después hemos estado en varios festivales, en la zona, digamos, en viajes, así que estamos volviendo el regreso del ballet nuevamente aquí en Caseros. Vos me hablás justamente del regreso y yo también me acordaba que, bueno, hace muy poco tiempo se desvinculó el ballet, ya no pertenece más a lo que era antiguamente la municipalidad. Claro, en realidad el ballet se funda en el año 1999 como ballet municipal de Yeroqui Porá, y bueno, hace 15 años que trabajamos con diferentes gestiones de gobierno dentro de la municipalidad. Bueno, este año decidimos seguir trabajando solos, sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque la verdad que no estuvimos de acuerdo con algunas decisiones del gobierno actual, pero bueno, todo bien, nosotros simplemente seguimos haciendo nuestro trabajo en otro lado, porque lo nuestro va mucho más allá de las cuestiones políticas y de los gobiernos que van pasando, así que ideológicamente estamos mucho más lejos. Esto creo que se debe ser siempre apoyado por una cuestión de cultura, porque le da lugar a los chicos desde muy chiquitos hasta ser adolescentes. Sí, nosotros en este momento contamos con el ballet infantil, el semillero, el de los quicitos, y bueno, la parte de chicos más grandes, ¿no? Sí, siempre trabajamos con el mismo fin, que no sea solamente el baile, sino la contención, el lugar donde poder expresarse, donde rescatar valores a través de lo que hacemos, que es bailar, ¿no? Hoy está funcionando justamente Yeroquipola dentro de lo que es Estudio de Danzas Evolución, ¿ahí tienen el lugar del espacio o cómo se maneja? No, no, sí, estamos ensayando en Entre Ríos 351, en Evolución, digamos, Estudio de Danzas que fue inaugurado hace poquito, que la verdad que fue un sueño muy anhelado durante mucho tiempo. Estamos trabajando con diferentes profesores, diferentes disciplinas, instructores, así que la verdad que estamos contentos, haciendo lo que nos gusta, somos felices en cualquier lado, ¿no? ¿Pero los chicos que quieren ingresar al ballet lo pueden hacer de forma gratuita o hay que pagar alguna inscripción? No, 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 como siempre, el ballet siempre fue gratuito y seguimos trabajando igual, así que el que quiera acercarse, ahí estamos. ¿Los días y horarios? Estamos ensayando en este momento los viernes de 20 a 21 con este grupo y de 18 a 19 horas con el grupo de más chiquititos, así que de todas maneras, de lunes a sábado estamos ahí, el que quiera llegar, consultarnos, bienvenido va a ser.